Vértigo y queda lotini. Tienes los ojos que brillan y el cabello de oro. Tus iris sonríen y reflejan tu alma. Tus deseos más grandes ya no son secretos. Se ven tus ganas de correr en los pastos, escalar cumbres y rescacielos. Y es ahí que encontrarás tu estrella. Te acompañará toda la vida. ¿Eres capaz de alcanzarla? Este es tu sueño, niñita. Pero aún no sabes cuántos peligros corres escalando una montaña. Pronto lo descubrirás, chiquita. ¿Quieres encontrar tu estrella? Te dice que podrías caerte, que la roca no perdona, te harás daño. Pero cuando, levantando la mirada, la verás cerca, estoy segura que el deseo de ver la cima será mucho más fuerte que el miedo de caer. No pares de subir, niñita. No mires nunca atrás. Solo hay el vacío. Recuerda que tienes vértigo. Tres. De Eduardo Galeano, El Fútbol a la Sol y Sombra, capítulo 1. Confesión del autor. Como todos los uruguayos, quise ser jugador de fútbol. Yo jugaba muy bien. Era una maravilla. Pero solo de noche, mientras dormía. Durante el día, era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país. Como hincha, también dejaba mucho que desear. Juan Alberto Esquiafino y Julio César Abadie jugaban en Peñarol, el cuadro enemigo. Como buen hincha de nacional, yo hacía todo lo posible por los diablos. Pero el Pepe Esquiafino, con sus pases magistrales, armaba el juego de su equipo como si estuviera viendo la cancha desde lo más alto de la torre del estadio. Y el pardo Abadie deslizaba la pelota sobre la línea blanca de la orilla y corría con botas de siete leguas, amacándose sin rozar la pelota, ni tocar a los rivales. Yo no tenía más remedio que admirarlos y hasta me daban ganas de aplaudirlos. Han pasado los años y a la larga he tenido por asumir mi identidad. Yo no soy más que un mendigo del buen fútbol. Voy por el mundo sombrero en mano y en estadios suplico, una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando el buen fútbol ocurre, agradezco el milagro, sin que me importe un rábano cuál es el club o el país que me lo ofrece. Voy a leer como agua para chocolate de Laura Esquivel. Enero, tartas de navidad. Ingredientes. Una lata de sardinas, medio chorizo, una cebolla, orégano, una lata de chiles serranos y diez peleras. Manera de hacerse. La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla en la mollera, con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando una las está cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice, se pica y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, la mera verdad, sí, infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy igual a sensible a la cebolla que tita, mi tía abuela. Dicen que tita era tan sensible que es de que estaba en el viento, que mi abuela lloraba y lloraba cuando esta picaba cebolla. En mis días de lluvia Poema número 5 Jocelyn Contreras Por primera vez, anoche, después de tanto tiempo, te noté inseguro y me llené de miedos. Yo estaba contenta y llegaste distinto, pero te he cambiado, lo dijo el instinto. Después, poco a poco, te volvió la risa. Fue un cambio brusco que ocurrió sin prisa. Sucedieron palabras tomadas a broma. Te llamé conmigo y dijiste cosas, cosas que del todo no logré entender. Y nací a este miedo, tal vez sin querer. Dije, estoy muy segura de esto que siento. También yo, fue tu respuesta. Y creció este miedo que nunca esperé, que trajo a mis puertas recuerdos de ayer. Cuando los payasos hicieron su número esa noche, Dumbo se subió otra vez a lo alto de la torre, tomó valientemente su pluma mágica y saltó. De repente, la pluma se soltó de su trompa. Dumbo caía muy rápido. Timoteo le gritó que la pluma en realidad no era mágica y que podía volar por sí solo. En el último instante, Dumbo agitó sus orejas. La multitud aplaudió. La gente nunca antes había visto algo como el elefante volador con sus enormes y asombrosas orejas. Dumbo era una estrella. Este cuento se llama Dumbo y su autora es Helen Averson. Dumbo. 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 Dumbo.